¿Con el más fachero del mundo? ¿El más fachero de los piratas? ¿Quién es el más fachero? ¿Luciano Castro? ¡No! Es fachero, hay algo que no se discute que es fachero. ¡Nito Artaza! ¡Ay, Nito Artaza! ¿Cómo no me discute? Por favor, míralo. Ahí lo tenés, al fachero, hermoso. ¿No dicen eso? ¿Qué pasó con Nito Artaza? La gente dice Nito es fachero. La verdad que no la entiendo esa parte todavía. No, es fachero, es fachero. Y la historia lo compruebo porque ha comido mujeres muy bellas. Por favor. Escuchame una cosa. Esto, Nito, estuvo en una nota hablando de las parejas, las mujeres y la infidelidad y demás. Pero, Desayuno Americano, abrió como un debate que vos seguramente estás de acuerdo. ¿Cuál es el debate? Si existe el amor para siempre. Sí, claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo no lo vas a decir vos? ¿Cómo no? ¿Qué cuántos años hace que estás con la mujer? Más de 20, más de 25, más de 30. Acá tenemos un ejemplo. La única mujer que conocí en mi vida. Acá tenemos un ejemplo, qué suerte la tuya. El amor es para siempre, por supuesto que sí. Toco rico, la misma suerte. Pero lo dicen, no, pero me imagino que lo dicen solamente por Nito porque obviamente tiene que cambiar de página. Si no, por ahí, Asesina la sigue queriendo. ¿No debe venir por ahí el tema? Para el Nito es de otros que puede querer muchas al mismo tiempo. Vos decís que amor no es fidelidad. No, ¿cómo no? Más vale que no. No, más vale que no. No puede amar igual. Mirá, mirá. El amor, ¿tiene fecha de vencimiento? A ver, ¿por qué preguntó? Bueno, yo estoy casada, debería decir que no. ¿No? No. El disparador es Nito Artaza. Que no sé cuánto en el peso, justo Nito Artaza, hablar de los tiempos del amor. Y acá por eso hago la salvedad que dice Nati. Es un pirata sin cura. O sea, ¿cómo se llamaría? ¿Pirata psiquiátrico? ¿Por qué te casás con Cecilia, estamos hablando de Cecilia Milone, si ya sabés que sos un hombre que no puede tomar un compromiso en el tiempo? Porque en esta etapa de la vida sí pensé que podía, me hubiera gustado morir al lado de Cecilia. Yo la verdad que lo banco a Nito Artaza porque yo no creo que él esconda sus debilidades, para decirlo de alguna manera. Porque si todos nos enteramos de sus debilidades, es que... No lo cuida, digamos. Claro, no lo oculta. Oye, una cosa, para mí... El tema es si el otro lo soporta o no. Él lastimó a la primer mujer, a la segunda, en el medio a la profe. ¿Estarían atravesando una pequeña crisis? Sí, sí, es posible que sí. Yo me voy a ensayar con Sergio Dennis que me está esperando. Un beso a todos. Búster Guillón que está enamorado de ella. Que no está enamorado. Si Nito a vos te avanza, ¿qué haces? No, no, no. Ahora te digo que no. O sea, ¿no? Ahora que no. Una persona que yo lo quiero mucho. Abriendo puertas. Casi dos años yo no podía hablar del tema. Si la veía Cecilia, pues Cecilia constantemente hablaba de su amor con el casado. Hasta contó una intimidad que habló del miembro. Para mí la tiene más larga que ancha. No, no, no. Eso no, no, no. No. No, preciosa. ¡No lo puedo creer! Maurito. Maurito Macajerín me pone... Nuestro amor es para toda la vida. ¡Ay, no, no! Si supiera. Contestale a Maurito. A la cámara. Bueno. A la cámara. Con el corazón. Contestale. No me gusta hacer demostración. Dale, dale. En tele. ¿Te estás queriendo? Dale. ¡Vamos! Hablale a Maurito. Hasta que la muerte. Él sabe que es mi pocholín eterno. ¿Y qué? Pocholín. 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 A mí me decís pocholín y me separo y me... Bueno. Me parece que esto, volviendo al tema de cuánto dura el alma, me parece que también es indistinto. Depende de la pareja. Lo pedí con 90 días. Está bien. Bueno, lo de enamoramiento... Pero después, ¿cómo sigue? Una tragedia. El enamoramiento es una etapa donde vos idealizás al otro. Y después viene lo terrenal. En donde ahí está lo que vos decías, lo elegís. Lo elegís con todo. Pero dos grupos es organizar un casamiento en 90 días, porque se cae todo. Es una cosa muy rápida, no ven. No, el enamoramiento. No, el enamoramiento. ¿Por qué caerse todo? Claro. ¿Y después qué es? Y después viene una relación más terrenal. ¿Y están juntos hace cuánto con Cubero? Tres años y monedas. Y ustedes se hablan como que van a seguir toda la vida. No, no, lo tenemos claro. ¿Qué? Que no. El amor no dura para toda la vida. Está de novio, nuevamente. ¿Otra vez? Después de su casamiento. Sí. El señor Fabián Lózman. Dígaselo, Mirna. Dígaselo. Yo te acostumbro a una novia y al tiempo ya hay otra. Yo veo matrimonios que son tan felices y que se han amado toda la vida. Y que hace 60 años que están juntos. ¿Te gustaría tener a ti un matrimonio? No. No. Fue una discusión de cosas privadas, inherentes a un divorcio, a una separación. ¿Qué es todo desangrentado? ¿Qué es todo desangrentado? ¿Qué es todo desangrentado? ¿Qué es todo desangrentado? Hija de puta, está diciendo que están a su menés ahora. Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí y le tiré un cenicero. Esa es la nariz, Huberto. Nada, me caí. ¿Qué es todo desangrentado? ¿Cuánto dura un matrimonio, locutor? Lo que dura la pasión. El amor puede ser toda la vida. La pasión cuando se acaba, se termina el matrimonio. ¿Cuándo te das cuenta que un tipo decís, está a la altura de lo que a mí me gusta, me da placer? Cuando al principio es por lo menos cuatro o cinco veces por día, todos los días. ¡No! ¡No, no, no, no! Ahora, después de un año y medio me armó y ahora es todos los días uno, sí o sí. ¡Mirá, Freud, Freud! ¡La concha de tu madre, Freud! Para mí hay piratas y piratas. Piratas modificables y piratas... Eso dijo Viedo. Y piratas... Bueno, pero con ya, Cecilia. Sí, bueno, para ahí no Cecilia. Ah, bueno. El que nace pirata, muere pirata. No, no, hay piratas modificables y piratas no. ¿Qué te hace pensar que después cuando vos te pones en pareja con ese hombre, con vos va a ser diferente? Las personas no cambian. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. El amor, yo no pierdo la esperanza siempre de volver a sentir lo que sentí todas las veces que amé. Eugenio, ¿prometes serle fiel tanto en la prosperidad como en la albedecidad, amándola y respetándola durante toda su vida? Sí. Sí, acepto. Muy bien, un aplauso. Hermoso, de todo, de todo. No solo sabemos que Nita es fachero, sino que... La tiene preciosa, dijo. La tiene hermosa, dijo. La tiene preciosa. Mira. Qué loco. Igual yo creo que si la llegaba a conocer a Mónica Farro iba a dejar de estar preciosa, pues como le gusta gastarla, Farro, Dios mío. Es tremendo, Eugenio, que se agarra la cara. Perdón, Eugenio, bueno. Ojo. Un rato. Como decía mi sabio abuelo italiano cuando le venían con cuentos, ¿no? Era medio pirata el abuelo italiano. Entonces venían a contarle a mi abuela italiana. Y mi abuela italiana le decía, no es sapone que se guasa, no es jabón que se haga. No es jabón que se haga. Tucha la abuela, no es jabón que se haga. Total, después vuelve a casa. El abuelo Tartufo, Lino. Mamá mía. Dios mío. Menos mal que vine a yo reivindicar el apellido. Bueno, está bien. Qué linda que es. Ay, Dios. Dolor País. ¿Qué pasó, Tartu? ¿Qué ha pasado? Se viene un juicio. Tengo que pasar de página, inclusive. Se viene un juicio. Esto es tremendo, se viene un juicio. Fátima Flores. La ex primera dama. La mataron a la tarde, ¿no? Se sacaba, sí, en la tarde. Se sacaba las fotos en la quinta presidencial con la bata del león. Mostró otras cosas también, ¿te acordás? Sí. Que mostró unos líquidos, se ría una sábana rarísimo. ¿Se acuerdan? Cierto. Rarísimo. ¿No te acordás? Ese squirt fue asqueroso. ¡Ay, ay!